Se incendia un automóvil Mercedes sobre los carriles centrales del circuito interior en dirección hacia la raza a la altura del eje 1 norte, una pipa particular, los trabajadores de esta unidad que pasaba en este lugar están socorriendo para apagar este incendio, no se reportan personas lesionadas. Se incendia un automóvil Mercedes sobre los carriles centrales del circuito interior en dirección hacia la raza a la altura del eje 1 norte, una pipa particular, los trabajadores de esta unidad que pasaba en este lugar están socorriendo para apagar este incendio, no se reportan personas lesionadas.